Largaron Largaron Últimos 400 metros para el disco, lo están haciendo con lucha por la vanguardia por el centro, la vista en el número 2 con ventaja sobre el 9 que se resiste por dentro, últimos 300 metros para el disco y hay lucha en la vanguardia, lo está haciendo el 2 que va dominando, las acciones les tira ventajas al número 9 que se resiste por dentro, últimos 150 metros para el disco, siempre el 2 abriéndose todavía con ventaja sobre el número 9, últimos 100 metros para el disco, el 2 corre firme en la vanguardia, con ventaja sobre el 9, el 4, el 8 abierto lo hace el número 1, pocos metros para el disco, el 2 mantiene ventajas apreciables sobre el 9 que va a mantener el segundo lugar y cruzaron el disco. Largaron